Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Ahí te quedas, bálvado gusano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese acusado loco! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese acusado loco! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial No olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!